El Departamento de Córdoba El Departamento de Córdoba Es un municipio rico a nivel cultural Es un municipio ganadero Es un municipio agrícola y minero Es abundante la mata del Bijao El entechado se hacía en este material Y todas las primeras casas se hicieron en el techo de vera en Bijao Entonces por eso se empezó a llamar Bijao Y esta mata la utilizaban mucho los campesinos Como si iban todo el día a trabajar al monte El almuerzo se lo envolvían en esta hoja La llamaban la zarapa Y eso hizo que poco a poco fueron identificando a esto Como un Bijao Cuando ya se toma el nombre de municipio Se nombra Puerto Libertador Ya se le cambia el nombre En cuanto a cuando se genera municipio Y el tema de Puerto Libertador se da Porque el fundador Tenía una deuda Cuando se vino para acá Él se vino yendo a una deuda El señor Rafael Calles Cali En ese puerto Como era la fuente de trabajo O sea, era todo el comercio Que entraba a esto Que era un corregimiento de Montelíbano El señor logró pagar sus deudas aquí Trabajando aquí en el puerto Entonces cuando lo nombraba municipio Él decía Bueno, este puerto me liberó de mi deuda A nivel minero Puerto Libertador exporta lo que es carbón Carbón mineral Tenemos oro Que se trabaja de la manera artesanal Y tenemos también oro, carbón y ferroníquel También Cerro Matoso Tiene influencia de Puerto Libertador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!